En Lo Curro, Dos Segundos, es el primer grupo en presentarse frente a Mon y Álvaro López. En Lo Curro, Dos Segundos, es el primer grupo en presentarse frente a Mon y Álvaro López. En Lo Curro, Dos Segundos, es el primer grupo en presentarse frente a Mon y Álvaro López. En Lo Curro, Dos Segundos, es el primer grupo en presentarse frente a Mon y Álvaro López. En Lo Curro, Dos Segundos, es el primer grupo en presentarse frente a Mon y Álvaro López.